Yo vi una publicación en Facebook diciendo que estaban buscando postulantes, entonces mandé el correo a Comodoro. Me llamaron y me dijeron que podía entrar en el grupo de junio, julio, para hacer las capacitaciones. Hice un mes de capacitaciones y me llamaron para una entrevista, luego me llamaron para otra y finalmente quedé acá. Me gusta el trabajo porque hago planillas, carpetas, legajos, todas las cosas que es de administración. Y es algo de lo que sí me gusta hacer. Y lo recomiendo porque yo antes no podía conseguir trabajo tan rápido y ahora como mandé, sí, se hizo fácil. Tenés que tener ganas y predisposición para capacitarte, para esperar. Paciencia igual. Paciencia igual. Paciencia igual. Paciencia igual.